Todavía puedo recordar aquel viejo ar. Si me concentro mucho, hasta puedo escuchar los aplausos del respetable. No tenía nada, siempre con todo ese jodido humo y la inquietante sensación de entrar en un sitio alejado del trepidante planeta sobre el que giramos. Parecía que no tenía nada, pero lo tenía todo. Es un instante, el tiempo se detenía y cuando la música sonaba en directo, todos los corazones escuchaban. Levitándolo doblega el tono por la cuerda que se mueve y que me lleve donde llueve. Solo late donde escuece y en las grietas donde espera el virus con sus colegas. Por fluir con estas notas y quitarte los problemas. Por el sol que me levanto, por lo bien que estoy descalzo. Y la guitarra y sentir como lo alcanzo. La música que esconde sutilmente lo que estoy buscando. Azul celeste que veo en todos lados. Caminando y elegante. Camino con sentido, lógico, marcándome el camino. A golpe de pepón. Es todo corazón como su hermano. Igual que las verdades que salen de esta mano. Azul y me sé encontrarse, palpar los sentimientos. Ver cómo se aprende y construimos los cimientos. Intento llegar alto y verme desde arriba. Pero admiro más a mi hermana porque puede salvar vidas. Y es por sacar la inspiración de los buenos momentos. Mirándome los dedos, fabricando los cimientos. Placer absoluto de hacerlo desde dentro. Y es como he forjado mi vida. Intuyes de dónde viene el cuerpo. Solo esquiva la vida. Siempre está más viva y seguramente se amallará otro día. de otro día. De dónde están los sueños grita el mundo. Vente. El dinero engañoso a lágrima en los ojos de la gente. Sol, horizonte, el poder de tu mente. Los sueños se persiguen. Tu vida está ahí enfrente. Como prefiero al mundo especial lo hago yo. Con estas notas flotas fluye sutilmente pro. Porque amo el espectáculo. Los gritos de la gente. Vaciar la voz y la energía. Compartir porque se tiene. Besan las palabras. Fluye. Escribe verdadero. Mirándote entre el humo. Bajándome el sombrero. Apurando la calada. Blue se te apaga en el tintero. que vacío estoy haciendo lo que quiero. Lo que quiero. Y es por sacar la inspiración de los buenos momentos Mirándome los dedos, fabricando los cimientos Placer absoluto de hacerlo desde dentro Y es como he forjado mi vida Intuyes de dónde viene el cuerpo, sólo esquiva La vida siempre está más viva Y seguramente sea mañana otro día Besan las palabras, fluye, escribe verdadero Mirándote entre el humo, bajándome el sombrero Apurando la calada, blu se te apaga en el cintero ¡Qué vacío! Estoy haciendo lo que quiero ¡Yo lo que quiero! Esto es poesía en blues Por la voz transformando la energía Donde el blues se encontró con la poesía Y otro día Otro día Otro día Otro día Con el blues y la poesía Con el blues y la poesía Con el blues y la poesía